Hasta este martes en México hay 1.215 casos confirmados de COVID-19 y 29 defunciones. El Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco son los estados más afectados, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. El gobierno de la Ciudad de México ordenó el cierre total de los centros comerciales al considerar que pueden ser fuentes de contagio del virus COVID-19. El aislamiento domiciliario se aplicará de manera estricta a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas a partir del 30 de marzo y hasta el 30 de abril, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El choque entre dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, en la estación Tacubaya de la línea 1, se debió a omisiones del conductor del convoy 33, el que impactó al 38, y de la reguladora en los procedimientos de seguridad del puesto central de control. El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, seguirá en prisión en espera de su juicio, luego de que la Corte Federal de Distrito de Manhattan le negase por segunda ocasión la libertad bajo fianza. El gobierno español anunció el nuevo paquete de medidas económicas para combatir la crisis, surgida por la pandemia del coronavirus y el subsecuente paro de actividades por el confinamiento de la sociedad. La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que hasta el momento 9.500.746 argentinos se han registrado en el Programa Social de Ingreso Familiar de Emergencia para cobrar 10.000 pesos durante abril. Notimex, comunicación global.